Estamos cerrando Radio Informe 3 de Francisco Centeno. Hay más información sobre el anticipo de esta mañana, policías detenidos. Así es, Miguel. Más información sobre esta situación que se ha presentado en las últimas horas. Hay dos efectivos de la policía de la provincia de Córdoba que por distintos hechos de abuso sexual se encuentran detenidos por orden de la justicia. Uno de los hechos sucedió en los últimos días en el CAP-2 de la ciudad de Córdoba en donde un efectivo policial fue denunciado por una mujer que hace trabajos de limpieza en la comisaria. Ese hombre ha quedado detenido, ese policía, acusado del abuso sexual. Y el otro hecho también gravísimo ocurrió en el interior de Córdoba en donde un policía también quedó detenido por el delito de abuso sexual y la víctima, se trata de un hombre, detenido este hombre. Este hombre era un detenido, un preso y según la justicia fue víctima de abuso sexual por parte de un efectivo de la policía de la provincia de Córdoba, Miguel.